Mis toritos del ejército, mi gente bonita, como pueden ver en este momento voy saliendo al aeropuerto y me voy a una misión, 6 meses toritos, 6 meses voy a estar incomunicado, 6 meses me voy a alejar de mis redes sociales, no los he dejado, voy a una misión, voy a un reality show que se llama Hexatlón Estados Unidos y lo transmite Telemundo, si quieres saber más sobre este programa, sobre este reto, quédate a ver el video, te voy a platicar dónde me puedes ver, cómo me puedes apoyar paso a paso porque voy a estar en República Dominicana compitiendo sin celular, sin comunicación, sin saber nada de mi familia sin saber nada de la vida exterior, déjenme quitarle la camiseta, me siento raro con camiseta, ahí está, ahí está acompáñenme, les voy a platicar de qué trata esta aventura Me voy a sentar, me voy a poner cómodo, miren, Hexatlón Estados Unidos es una competencia de obstáculos, donde juntan atletas de muchísimas disciplinas, hay dos equipos, un equipo rojo y un equipo azul, cinco mujeres en un equipo, cinco hombres en un equipo, igual manera el equipo azul Yo soy del equipo de los contendientes, aquí llevan a deportistas de muchísimas disciplinas Nos acompañan futbolistas, gimnastas, clavadistas, competidores de Ninja Warrior, pelocistas, peleadores de la UFC soldados, gente de parkour, boxeadores, actrices, actores, beisbolistas, peloteros, pitchers, etc. Y de lo que trata es que te hacen irte a República Dominicana porque allá se graba y compites por comida, compites por una cama, allá estás incomunicado Desde el momento que yo piso República Dominicana, llega la gente de Hexatlón, me quita mis redes sociales y yo allá no sé ni qué día es, ni qué hora es, ni cómo está mi familia, ni qué está sucediendo acá en la vida real, yo estoy completamente aislado ¿Y por qué hacen eso? me vas a preguntar, de eso se trata No es una competencia física nomás, también es una competencia mental ¿Por qué? Porque ellos tratan de que te vuelvas loco ¿Por qué ya no comes bien? ¿Por qué ya no tenemos pesas para hacer ejercicio? Porque allá si pierdes, duermes en el piso, tienes muchas incomodidades y eso te afecta aquí Entonces la finalidad de este programa es ¿Qué atleta se adapta a las circunstancias? Y sigue siendo un atleta de alto rendimiento que no se rinde Esta es mi cuarta ocasión que yo voy a Hexatlón La primera vez que fui fue en el 2018, a la primera temporada, salí por lesión Volví en el 2020, a la cuarta temporada y fui semifinalista Hace cinco meses fui al Hexatlón En el 2022, terminó en el 2023, fui semifinalista y esta vez voy a un Hexatlón All Stars Van a juntar a todos los atletas, a los finalistas de todas las temporadas, campeones Así que pinta para hacer una competencia durísima de alto nivel Solamente va a haber un ganador, uno Y se va a llevar 500 mil dólares ¡A la bestia! Es mucho dinero, es mucho dinero Yo estoy haciéndolo esto por honor, por gloria Porque llevo muchos años entrenando Ya van 21 años que tengo entrenando Tres horas al día Me siento listo Irme a medir con los mejores de los mejores Para ver en qué nivel estoy Esta competencia se trata, todos los días vamos a obstáculos diferentes A veces competimos en el agua A veces competimos en el lodo A veces competimos en la playa Y todas las competencias terminan en puntería Entonces ahí no nomás es importante la fuerza O la velocidad O la resistencia O si eres grande o si eres chiquito Si no tienes buena puntería Si tiras bien las pelotas Si tiras bien los aros Las estafetas Tienes alta probabilidad de llegar lejos en esta competencia Y aquí su servidor, ahí donde la ven Tengo buenísima puntería Este programa lo transmiten de lunes a domingo Bueno, los sábados no Por Telemundo en Estados Unidos A las 7 de 6 centro Dos horas al día lo transmiten Pero la gente que no está en Estados Unidos La gente de México La gente de cualquier parte del mundo Les voy a hacer una recomendación Hay una aplicación que se llama Twitch Esta, que la puedes descargar gratis Tú le das click Y aquí viene una lupa Le picas en buscar Y escribes Hexatlón Aquí todos los días Hay personas que transmiten Todos los capítulos en vivo Incluso te puedes ir a Facebook Y aquí en la lupa buscas Hexatlón Estados Unidos Y hay personas que lo transmiten también Todos los días en vivo Me puedes seguir en mi Instagram Voy a dejar un equipo de trabajo Que va a estar manejando mi Instagram Te van a poner mis mejores pasadas ¿Dónde pueden ver los capítulos completos? ¿Cómo me pueden apoyar? Porque yo de verdad Cuando me llevo en Hexatlón Estoy tan encerrado Que muchas veces lloro Es más, lloro todos los días Es algo sumamente difícil Imagínense lo que extraño a mi hijo De dos años A mi esposa A mi gente Mi gimnasio Las rutinas que les subo De verdad sufro Pero yo sé, como dice el dicho Un momento de dolor Por una vida de gloria Es momento de ponerme a prueba Toritos Quiero que vean Que yo también lloro Que a mi también me duele Que yo también me corto Pero cuando tenemos una meta En la cabeza Nada Nada nos va a poder detener Hasta lograrla Yo no sé si voy a ganar el trofeo Pero gane O pierda Yo sé que voy a ganar Muchísimo aprendizaje Cada cicatriz que me hago en las piernas Es una historia más Que me voy a llevar a la tumba Y le voy a platicar a mis hijos Y le voy a platicar a mis nietos Y se las voy a transmitir A todos ustedes Claro que tengo miedo Y si tengo miedo Por eso lo hago Claro que mi mente me dice Chuy Quédate aquí No vayas Quédate con tu familia Estás bien Pero ustedes saben Los que son padres de familia Que nosotros somos capaces Hasta de quitarnos un brazo Para que nuestros hijos Y nuestra esposa Estén bien en su casa Comiendo bien Viviendo bien Y para eso estoy yo Yo soy un toro Y si todo finca bien Regreso a finales de febrero Pero Ojo Esta competencia Todos los domingos Eliminan a alguien Yo pudiera seguir La primera semana La segunda semana Pero ustedes saben Que yo siempre les hablo De la visión Túnel Mirada En el objetivo Mi objetivo es el trofeo Me olvido del dinero Yo quiero ese trofeo En mi cuarto Yo quiero ese trofeo Por ustedes Porque ese trofeo No nomás va a ser mío Ese trofeo Es de todos los toritos Del ejército Que estamos ahí en el mundo Luchando Por tener una vida mejor Luchando Por superarnos Por nuestra familia Por la gente que nos rodea Y aparte Por toda esa gente Que nos dijo Que no lo íbamos a lograr Porque aquí El único que pierde Es el único Que no lo intenta Y sabes lo que es Un campeón Un ganador Es simplemente Un perdedor Que lo intentó Una vez más Esta es mi cuarta ocasión Que voy a Exatlón Y mucha gente me dice ¿Para qué vas? Ahí vas otra vez Si siempre has perdido Y tú crees que me importa Tú crees que me iba a quedar En el sillón Sentado No Ya no voy a ir Porque perdí tres veces Si yo tengo que ir Veinte veces Para levantar el trofeo Lo voy a hacer Tres letras le quedan a Chuy Tres letras le quedan a Nín Muy parejos los dos Ya se arma la palabra Exatlón para ambos Giran los aros A lanzar Dos pelotas En la canasta Vayan ahí Chuy con una Apunta Chuy Al mal ¡Victoria para los contendientes! Vámonos ¿Cuándo me voy? Estoy fuerte Estoy preparado mentalmente Me siento rápido Me siento motivado Obviamente por dentro Mi corazón está hecho pedazos ¿Por qué? Porque tengo un hijo De dos años Y aquí traigo su foto Esta foto Me dejan meterla Ahí escondida Y yo siempre la voy a ver Pero no saben Lo más difícil de todo Es que me la llevo Es mi hijo hoy Pero seis meses después Mi hijo va a ser Completamente diferente A eso Me voy a perder Un montón de gracias Me voy a perder Seis meses de su vida Me duele en el alma Pero todo Es por ti hijo Todo es por mi familia Porque este niño Llegó a mi vida Para darme motivación Extra Yo quiero que ese niño Nunca le falte nada Yo quiero ser su superhéroe Yo quiero ser su mejor amigo Yo quiero que mi hijo No ande viendo películas De superhéroes Que se meta a YouTube Y diga Ese es mi papá Ese es mi papá Nunca se rindió Y por eso lo voy a hacer Por ti hijo Te hago cada triunfo Cada festejo Va a ser por ti Y también por todos Ustedes que están Detrás de la pantalla Sin más que decir Me despido mis toritos Apóyenme No me fui No los abandoné En mi canal Se quedan más de 300 rutinas No los deje solos Empiecen desde la primera Y al siguiente día Hacen la segunda Y al siguiente día Hacen la tercera Y antes de que se terminen Las 300 rutinas Yo voy a haber llegado Todos estos músculos Se van a ir Regresaré como 15 kilos Más delgado Porque cada vez que me voy Hexatlón Se me va Todo Todo Pero regreso más fuerte De acá adentro Y de acá adentro Y eso me encanta Los músculos se recuperan Y si llego en febrero Jodido Flaquito Ustedes me van a acompañar A volverme a convertir En una bestia A volverme a convertir En un toro Y antes de que se vayan Por favor Me harían un gran favor Déjenme un comentario De apoyo Aquí en los videos A lo mejor lo puedo leer Todavía cuando estoy En el aeropuerto O a lo mejor lo puedo leer Cuando salga Pero me va a encantar Saber Que toritos De todo el mundo Están enviándome Buenas vibras Están enviándome Su mejor energía Y están rezando por mi Los quiero toritos Los amo Me retiro No es un adiós Sino es un hasta luego Este es el festejo Que les voy a hacer A todos mis toritos Cada vez que gane Síganme en el Instagram Síganme los buenos Y que trone Lo que tenga que tronar Pero yo sé que Todo este dolor Va a valer la pena Adiós José Carlos José Carlos Por el cuarto punto Falla Chuy José Carlos Chuy Está inspirado el toro Está inspirado el toro ¿Quiere llamada? Nunca se me va a olvidar esto Quiero Así hacer memoria fotográfica Y quedarme con todo este momento Y volverlo a vivir con los años Si les puedo dar un consejo Hay que disfrutarlo entre todos No se los olvide Que esto es único Y vamos a darle con todo Y que truene Lo que tenga que tronar Como se me va a olvidar No habrá que reprocharle A una de las más grandes Que se pone de pie Se acabó el espectáculo Pero has dejado tu nombre en alto Chuy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!